¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Acá está la formación inicial del Bania. Si hay ambición, pero sobre todo... ¡Y si ha gol! ¡Ojalá que sea gol! ¡Suscríbete al canal! Carvajal... Miquel Merino... Este es Hoyer Zabal... ¡Se viene España, señoras y señores! ¡Atenca la furia! Hoyer Zabal... ¡Acá con el clonado! ¡Qué gran! Y ahí está el primer gol del partido. Se escapó, se fue solo al ataque. Mario en la contra termina festejando. Vaya pedazo de contragolpe solito. Hizo todo y hasta lo definió. Hay que festejar a Fernando y así lo hace su entrenador, ¿eh? Ahora depende de cómo defiende el equipo para llevarse la victoria de hoy. Y es que seguimos con el partido 1-0. Bairami. Mirtu Zuni. Se está animando para irse arriba. Hasta acá llegó la cosa para el rival. Con la pelota Carvajal. Este Gaby. Rodríguez lo tiene. Va a jugar la monata. Sube una nueva atrapada más en las estadísticas. Con ventaja España puede sacar algo más desde el tiro de esquina. Busca esa pelota al área. Intercepta y sale bien con el balón. Mirtu Zuni. Hay una buena oportunidad por ahí para avanzar. Va buscando el empate. Va buscando el empate. Y cayó. Aguantar. Y al final definió como los dioses, ¿eh? Y cómo va a disimular el director. Tiene que la bronca que le genera este partido. Hay tablas en el marcador. Uno para cada uno. Grimaldo. La por recibe. Posición de Gaby. Rodríguez. Y de Gaby. Ahí está la ventaja. Rápido como un minso la arquera. La primera de dos partes llega a su fin con el silbato. Arrancamos. Todo igual es de nuevo en la segunda parte. ¡Vamos! 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 Ahí le llega el apoyo. Perde la posesión ahora. Gaby. Rodríguez. Rodríguez. Rodríguez con el balón. Rodríguez. Y ahí va. Para un lado. Para el otro. Moviendo la pelota. No tiene el marmorata. Si lo clava, lo gana. ¡Gol! Y otra vez en todo arriba. Bueno, la verdad que viendo la repetición estuvo muy bien el jugador definir, pero me parece que el arquero no estuvo atento a esa pelota que fue al palo que él defendía. Así está la cosa, señoras y señores, dos a uno. De aquel más, 30 minutos le queda en el partido. ¡Vamos! ¡Vamos! Verájim City. Ismaili. Ramadani. ¡Buena chance! Ha atajado bien esa pelota. Los envidiosos tiros que fue para la postura. Va la pelota desde el córner a la olla. Como robarle un caramelo a un niño. Es echando el peligro. Bien ahí para quedarse de nuevo con la pelota y en su propio sector. Gabi. Dani Olmo. Ahí se viene y se se libera o clava. A ver si le toca acelerar. Hay diferencia en el marcador y España puede afiliarla desde el turno ahora. Agustín. A ver si le toca acelerar. Ahí viene el clavo. Magistral acción defensiva. Quedan 10 minutos por jugar Escucharon 10 minutos Atentos que el empate puede venir en este Bala, pelota en área Despeja muy bien ese centro Gabi Ferran Torres Recibe Carvajal Robin Lenormann Miquel Merino La pelota que se encuentra con Rodri Sitalesi Bien, ahí quitando la pelota Final del partido Marito, mirá nada más como están Quedaron fuera del Eurocopa 2024 Una pena Y hay que decirlo Fernando No pasaron la fase del grupo Porque no jugaron bien No es que quieren afuera por el partido de hoy Sino por los partidos que hicieron anteriormente Que no fueron buenos Un jugador que ha tenido una actuación correcta En el partido de hoy No sé si se le puede calificar como Excepcional Pero buen partido se ha jugado Si en lo personal Si en lo personal tiene que estar contento por ese gol marcado Imaginate lo que es la hincheada Porque su equipo ha ganado Recibe el jardín de la nuTube de hoy Todo eso lo haría No me praised Like me ¡Gracias! Gracias.